¿Vas a pasar por acá? Sí. No, no, pa. Visita. Oye, pero ¿cómo andáis con zapatillas de casa, hombre? No, 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 no. Dale, pero. Aquí. Ahí, ahí, ahí. Dale, para acá. Sube, 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 sube. ¡Pato! ¡Abre la puerta! ¿Cómo estamos en la ruta de los pines aquí? ¡Ay, pero muy, muy! ¿Primer sector? Ah, primer sector. ¿Qué tal? ¿Cómo anda la máquina? ¿Cómo responde? Gracias a Dios está respondiendo bien. Esperemos que todo salga bien de aquí a... Tenemos uno caído, que es Felipe Encina. ¿Ya? Ya, así que no sé qué vamos a hacer ahí. Si tirarlo para atrás o Pimentel en estos momentos está procediendo a tirarlo hacia adelante. La idea sería sacarlo para adelante. ¿Para adelante? ¿Habría que tirar con los dos? Sí. ¿Con el Tugia y Pimentel? Sí, exactamente. Ya, avancen. Se muevan de allá porque les va a mandar segunda a fondo y... Muy bien. Démosle curso. Ruta 4x4. Sector Los Pines. Ruta 4x4. Bueno, Patito, casi no te va, pero cosas que pasan en el camino. Patito, ¿con quién anda arriba el copiloto? Con mi yerno y mi... ¿Anda? ¿Con el yerno? ¿A qué le está? Oye, el yerno que se va a... Oye, el yerno que ayuda, que ayuda. Si el winch se usa con copiloto. Que saque la cara por Patito, ¿no? Aquí viene el amigo Wilson, más atrás. ¿Cómo se llama el team? ¿Cómo le pusieron nombre al team? Los Pimenteles. Los Pimenteles. No, ¿cómo se llama la... R... Felipe, ¿qué pasó? Déjala, saca la limpia. Faltó limpia para abrirse los lentes. Faltó limpia para abrirse los lentes. Y lo que pasa es que la camioneta de adelante está haciendo muchas huellas. Ah, sí, oiga. ¿Y con quién anda el copiloto? Con mi Polala. ¿Ah, ya? Sí. Muy bien. Y aquí tenemos a Mirson Yáñez con la máquina Samurai Suzuki. ¿Qué tal responde la máquina, Mirson? Impeque. Impeque. Estamos en el primer sector, así que tenemos todavía avance de 3 kilómetros. Sector Los Pines, así que estamos todos visitos. Esta es la peor que haya. Así que tenemos Ruta Aventura aquí en el sector Los Pines. Trappin. Ah, y tenemos copiloto del Swift, también. Muy bien. Siguigo. Listo. Que te vale el copiloto. Ay, el copiloto va a ti. Embárralo, embárralo. Esa es la idea. Vamos, vamos, para allá, vamos. Ya, estoy un poquito por un lado. Hermano. Ya, estoy un poquito por un lado. Ya. ¿Puedo hablar del voto? ¿U고? ¿Yo esto allá? ¿No tome hablar del voto? ¡No!